Tenemos semifinales de ida entre Rayados y Cruz Azul y confiamos en que la máquina el día de hoy puede conseguir o dar un paso muy importante de cara a una final. Comenzamos. Uy, qué bonita jugada. Vamos a ver si esta es la buena. Esta es la buena. El remoto de Farabelli se va desviado. Ay, ay, ay. Cruz Azul tiene la primera. La primera clara. Uy, Farabelli. Buscó acomodarla mucho, Farabelli. Pero se va desviada. Bien, Cruz Azul. Bien, bien, bien. Buena jugada. Qué bien toca Cruz Azul de primera. Qué bonita jugada. Uy, qué buena, Lolo. Vamos, Guti. Vamos, Guti. Retrasa, Guti. Retrasa. ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Qué goloso acaba de marcar! Pedazo de gol que acaba de marcar Cruz Azul. La jugada que acaba de hacer la máquina, por favor. Fue Piovi. No, no vi si fue Piovi, si fue Rotondi. Ojo, para los que están en esta cábala. Gol del 33 al 33 con 33. No me jodas. A ver, creo que fue gol de Rotondi. Es que enfocan mucho a Piovi. Pero creo que fue gol de Rotondi, ¿no? Qué pedazo de gol. Sí, lo vi, claro. Vi que era Rotondi, pero después se enfocan a Piovi. Que quién carajo metía el gol. Pero bueno, parece ser que es Rotondi. A ver, qué jugada hicieron. Primero Farabelli con Uriel. Oh, y a ver si no hay fuera de lugar. Después Guti, bien. Bien, bien, bien. Decide bien Guti. Es Rodolfo Rotondi. Qué pedazo de gol. Qué pedazo de gol. Vamos, ya lo gana la máquina con golazo del calvo Rodo Rotondi. Cuidado, viene la máquina. Vamos a ver. Guti, Guti, Guti. No puedo ser. No puede ser. Acaba de perdonar Cruz Azul el segundo minuto 61. Ay, ay, ay. Estas ocasiones no las falles. Por favor, Cruz Azul. Venga, Nachito. Tiro libre. Vamos a ver. El remate de Nacho. Ay, ol, ol, ol. Estaba generando problemas. Pero bueno. Buen remate. Buen intento por parte de Nacho Rivero. Ya, buena, buena colocación, eh. Ya, muy buena colocación. Quizá, bueno, a ver. Buscaba el bote. Buscaba el bote, pero reacciona bien el portero de Rayados. Buena jugada aquí por parte de Nachito. Venga, muchachos. Hay que buscar mantener la portería en cero. Si mantienes la portería en cero contra Rayados, una de las mejores ofensivas que tiene variantes por todos lados, ofensivamente hablando, con la baja de Willardita, vamos, este Cruz Azul tiene pie y medio en la final del Closura 2024, pero faltan todavía unos minutos de este primer tiempo. Qué jugada está haciendo. Uy, uy, uy. Cuidado que se vence Piovi. Cuidado, cuidado con esta. Cuidado. Ay, ay, ay. Qué barrida. Qué barrida. No, no, no. Se ven muy enfocados, muy concentrados todos. Buscaban a Sergio Canales, que Canales tiene un remate de larga distancia bastante agradable. Creo que fue Uriel Antuna el que se termina barriendo, vamos, salvando la jugada. Cuidado, que siga atacando Rayados. Despejala, despejala. Despejala, despejala. Bien, bien, bien. Bien, 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 Cruz Azul. Ahora, cuidado, que tenemos el duelo cándido-tecatito. Ya gana la primera el Tecate. Cuidado, no. Ay, 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 ay. Lo que acaba de fallar, lo que acaba de perdonar Brandon. Primera jugada entre Tecatito y Cándido. Y ya la gana el Tecatito. A ver si no termina afectando la salida de Rodolfo Rotondi. Es que igual Rotondi estaba ya muy cansado. Se le veía físicamente que ya le costaba trabajo. Y Tecatito es un jugador muy desequilibrante. Vamos a ver cómo le va a Camilo Cándido. Bueno, lo digo, gente, como si estuviéramos en directo. Bueno, seis minutos. Cuidado, que busquen al Tecate. Busquen al Tecatito. Cuidado. Ay, Guti, por favor, atento. Atento, despejen ese balón. Bien, 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 bien. Sufriendo como una madre, diría Martinoli. Vámonos, Huescas. Vámonos, Huescas. Es que ya Cruz Azul no tiene control de balón. Ya todo es banda derecha con el Tecatito. Cuidado. Se nota la ausencia ya de Rodolfo Rotondi. A ver, es entendible que Rotondi no aguantara lo que venía jugando 90 minutos. Está pesando mucho la ausencia de Rotondi. Y Camilo Cándido, yo creo que no entró muy bien el día de hoy. Venga, Cruz Azul. Cinco minutos. Cinco minutos, por favor. Kevin Mier. Kevin Mier. Kevin Mier. Ojo al centro. Mier que usiste. No puede ser. Se salva Cruz Azul. Se salva Cruz Azul. Minuto 93. Uf, estamos sufriendo muchísimo, muchísimo. Venga, Cruz Azul, la hay que aguantar. Ya ofensivamente. Buah, es que esta jugada era clara de gol. El rebote también, cuidado. Cuidado, despéjala. Es que ya no, Cruz Azul ya no tiene balón. Van 14 minutos donde Cruz Azul ya no tiene posesión de balón. Se acabó el ataque. Cuidado con esta última. Ay, despéjala, despéjala. Vámonos, 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 vámonos. Vámonos una contra. Vámonos una contra y liquidamos el partido 2 a 0. Vámonos, muchachos. Venga, Huescas. Bien, Rodrigo Huescas. Este es de tarjeta. Aquí se va a acabar el partido, gente. Aquí se va a acabar este primer partido. Qué bien aquí Cruz Azul. Qué bien aquí Rodrigo Huescas arrastrando el balón, sabiendo que te iban a bajar sí o sí porque los agarrabas mal parados. Pero con esto creo que Cruz Azul va a cerrar el partido. Engapita ya. ¡Vamos! Se acaba el partido. Cruz Azul se regresa a casa con ventaja en el marcador. Uno por cero. Sufrimos de más en los últimos minutos. Es un sufrimiento que bueno, Cruz Azul nos tiene un poco acostumbrados. Creo que Camilo Cándido no entra precisamente bien. Pero bueno, Cruz Azul regresa a casa con ventaja en el marcador. Ahora Rayados está obligado a ganar 2 a 0. Y se ve complicado que este Cruz Azul no consiga marcar gol en el partido de vuelta. Así que todo muy encaminado para el partido de vuelta, para una posible final. Pero vamos partido a partido. Déjame en los comentarios qué opinas del partido de Cruz Azul y qué esperas para el partido de vuelta. De momento lo dejamos por aquí. Ya sabes que si te quieres enterar de todas las noticias de la máquina, te puedes suscribir a este canal. Nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós, el sol celeste. Es un sentimiento que nos molina. Olé, olé, olé. Olé, 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 olé.